Las obras de reconstrucción físicas del Colegio Indígena Jim Bacac en Rey Curré, en Buenos Aires de Punta Arenas, iniciarán el próximo lunes 17 de junio. Nos hemos reunido con representantes de comunidades como Rey Curré, San Bosco, Las Vegas, Lagarto, Santa Elena, para dar el gran anuncio de que este colegio será una realidad. En una reunión realizada en Rey Curré, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y los encargados del proyecto comunicaron a los vecinos el proceso que se llevará a cabo para la construcción de este centro educativo, como parte de un compromiso asumido por la CNE con la comunidad para garantizar un proceso transparente. Hacen el nuevo colegio, que para los estudiantes es una alegría ahora porque ya van a ser un colegio más seguro, donde van a tener sus espacios para ellos divertirse. Son más de 110 estudiantes indígenas los que reciben lecciones en este colegio a diario, que vieron su proceso de aprendizaje interrumpido debido a las lluvias y el desbordamiento del río grande de Terrabá. En tan solo 10 meses, los muchachos y muchachas de esa comunidad contarán con nuevas instalaciones que serán reubicadas lejos del cauce del río y que garantizarán unas instalaciones adecuadas para el proceso de aprendizaje. Va a ser de profunda, de profunda alegría, pero además de eso también motivación. Más un colegio que va a ser como un símbolo de la cultura, que eso es lo que creo que han expresado las autoridades que tienen como respuesta hacia los estudiantes con respecto a esta construcción. En esta nueva infraestructura tendrán área de administración, área de servicios complementarios, área de logística operativa, accesos peatonales y vehiculares, caseta de guarda, cancha techada de uso múltiple, obras complementarias y un cierre perimetral. Lo que potenciará un mejor desarrollo educativo para que los muchachos y muchachas de la zona puedan estar seguros. Este colegio tiene un valor superior a los 2.321 millones de colones. Con el nuevo centro educativo, más de 3.500 habitantes de comunidades como Rey Curré, San Bosco, Las Pegas, Lagarto, Santa Elena, Progreso de Cajón, Zapotal, Bajo, Mamey, Cacique, Volcancitos, Guásimo y Vergel se verán beneficiados. Esta obra tiene un valor superior a los 2.321 millones de colones provenientes del Fondo de Emergencias, lo que significó un enlace de esfuerzos entre la CNE y el Ministerio de Educación Pública.